Música Mi nombre es Edgar López Miranda Soy residente de la aldea El Duraznal, Comitancio San Marcos Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC En el programa de profesionalización docente, PADEP-EFEM Con sede en este municipio Comitancio San Marcos Queridos niños y niñas de toda la República de Guatemala Especialmente a los niños y niñas de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Duraznal, Comitancio San Marcos En esta oportunidad tengo el gran honor de presentar y de ejecutar Un proyecto de mejoramiento educativo denominado Implementación de herramientas educativas para el fortalecimiento de la lectoescritura Pero aquí tengo unos objetivos Un objetivo general es generar herramientas educativas Que son necesarias para el fortalecimiento de la lectoescritura en el área de comunicación y lenguaje L2 Es decir, en el idioma español Como también aquí tengo unos objetivos específicos Inciso A Seleccionar las herramientas importantes como el protafolio, láminas educativas, la ruleta, el lectómetro y otras para el desarrollo de la lectoescritura Inciso B Reproducir los diferentes tipos de textos con el apoyo económico de los padres de familia, del docente y de una institución Así es que niños y niñas de toda Guatemala Como estoy diciendo en este momento Siempre lavarte constantemente las manos con agua y jabón Ya que estamos en una situación con una enfermedad que es muy delicada Que es la pandemia COVID-19 Entonces, antes de la presentación de estas herramientas educativas Voy a cantar un canto infantil en este momento Es un canto que es muy importante en la vida de los niños y niñas Por lo que los niños entonces se sienten muy felices Alegres Cuando ellos cantan Entonces Esta canción va dedicada entonces a los niños y niñas Bueno, la canción se llama El tomate panzón Bueno, en este momento entonces vamos a cantar Uno, dos y tres Encontré un tomate muy panzón Me enseñó a leer una lección Con la T Con la O Con la M Con la A Con la T Con la E Así cantamos juntos Así cantamos juntos Así aprendimos juntos Con el tomate muy panzón Panzón Pero vamos a cantar otra vez Vamos a cantar porque los niños están contentos en este momento Las niñas también están muy contentas Muy bien Otra vez Encontré un tomate muy panzón Me enseñó a leer una lección Con la T Con la O Con la M Con la A Con la T Con la E Así cantamos juntos Así aprendimos juntos Con el tomate muy panzón Panzón Muy bien Los niños están muy contentos en este momento Porque ellos Bueno Me están viendo en este momento Entonces En este momento Tengo a bien de presentar Estas herramientas educativas Que son muy importantes Para el desarrollo de la lectoescritura Ya que Bueno Según Un estudio Según un análisis Que a nivel nacional De nuestra querida Guatemala Hay una gran problemática Según una evaluación Realizada en el año pasado 2019 De que todos los niños y niñas Tienen un bajo rendimiento En cuanto al desarrollo De la lectoescritura Es por eso entonces A través de esa gran Problemática En cuanto a la comprensión De la lectoescritura Se eligió entonces Este proyecto educativo Denominado Implementación De herramientas educativas Para el fortalecimiento De la lectoescritura Bueno Como número uno entonces Bueno Estas son láminas educativas Son herramientas Para el desarrollo De la lectoescritura Pero al mismo tiempo Como estoy diciendo Estas son láminas educativas Pero son láminas educativas Pero con textos Pero cada texto entonces Cada texto literario También son herramientas Por ejemplo Aquí tengo una historia Es una herramienta Muy importante Para dar a conocer A los niños Ya que los niños A través de una historia Saben Reconocer Digamos Sus raíces Las costumbres De sus abuelos A través de una historia Ya que la historia Es un texto literario Es una tradición Que va de generación En generación Esta herramienta Es muy importante Para trabajar Con los niños Y niñas Asimismo Aquí tengo Otra herramienta Que es muy importante Para dar a conocer A los niños Y niñas La fábula La fábula ¿Qué beneficio Tiene esta herramienta La fábula? ¿Qué beneficio Tiene para los niños Y niñas? A través de una fábula El niño Reflexiona El niño Analiza Ese es el gran beneficio Que tiene Esta herramienta educativa El docente Tiene que enseñar Por lo menos Una fábula Diario Es por eso entonces Esta herramienta Es muy importante Trabajar con los niños Aquí tengo Otra herramienta Que son Los trabalenguas Bueno aquí Aquí tengo No sé cuántos Trabalenguas tengo aquí También las trabalenguas Son muy importantes Pero qué beneficios Tiene digamos Un trabalenguas Para enseñar a los niños Ya que a través de Trabalenguas El niño Desarrolla Su vocabulario También la agilidad A través de Trabalenguas Entonces esta herramienta Es muy importante De trabajar con los niños Y niñas También el cuento El cuento Es muy importante Para dar a conocer A los niños A través de un cuento El niño Empieza a Imaginar ¿Verdad? Al leer este cuento Entonces el niño Empieza a pensar A imaginar Como también Aquí tengo Otra herramienta Las canciones Cuando el docente Empieza a cantar Con los niños Y niñas Los niños También empiezan a cantar Pero que beneficio Entonces tiene una Digamos las canciones Infantiles O cantos infantiles Es de que Los niños Y niñas Se sienten muy Felices Muy alegres Cuando el docente Empieza a cantar Los niños Dicen Otra vez Profe Otra vez Profe ¿Verdad? Entonces los niños Quieren cantar Más ¿Verdad? También Aquí tengo Otra herramienta La narración La narración Es muy importante De trabajar Con los niños Especialmente Con los niños De sexto grado Primario La narración Es muy importante Por ejemplo Aquí hay una narración Que trata entonces De los chocoyos Aquí hay una narración Aquí es muy importante Porque narrar también Los niños Y niñas Entonces También agiliza Digamos Su forma de hablar ¿Verdad? Entonces la narración Es muy importante Por ejemplo Al leer esta narración No se trata De digamos De leer Si el niño Empieza a narrar Así como Hacen los narradores Cuando hay Digamos Encuentros deportivos ¿Verdad? Entonces Aquí No es No es cuestión De leer Si es cuestión De narrar ¿Verdad? Entonces por ejemplo Los chocoyos Son aves De color verde Que habitan En el territorio De altiplano Marquense Especialmente En el municipio De comitancillos Amarcos Estas aves Se alimenten Se alimenten De elotes Duraznos Y otros frutos Que son aves Muy preciosas ¿Verdad? Entonces el niño Practica entonces Narrar ¿Verdad? Entonces la narración Es muy importante Para el Desarrollo Léxico También aquí Tengo Otra herramienta También Que es muy importante De trabajar Con los niños Y niñas La leyenda La leyenda Aquí tengo una leyenda Que es muy importante La leyenda Del pozo Vivo ¿De qué hace La leyenda Entonces con los niños Y niñas? Porque las leyendas Para los niños Dicen que es una fantasía ¿Verdad? Entonces Los niños también Pueden también Imaginar ¿Verdad? Fantasías Pero para Para el desarrollo De esas herramientas Educativas También Es necesario Otras herramientas Aquí tengo Una ruleta También esta ruleta Es Propiamente Con la enseñanza De aprendizaje De la lectura Con los niños De sexto Aquí dice Formas de la lectura Aquí dice Formas de la lectura Es decir Las diferentes formas ¿Verdad? Digamos Con una lectura Digamos Comparadas Una lectura Individual Una Lectura En coro En voz alta Una lectura Silenciosa También aquí dice Una lectura Comentada Una lectura Guiada ¿Verdad? En parejas En parejas Y luego Aquí dice Episodios También hay Un tipo de lecturas Digamos Con episodios Entonces Pero al mismo tiempo Aquí me indica Que también Digamos Si voy a realizar Una lectura Este Digamos Una lectura Guiada Entonces Aquí me dice También Que tengo que hacer ¿Verdad? Describir Un personaje Educativa Que es muy importante Con los niños Y como también Aquí tengo Otra herramienta Que es un Lectómetro Entonces un lectómetro También es muy importante Al leer Digamos Un cuento Una leyenda Aquí se va A registrar Por ejemplo Aquí dice Palabras por minutos ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Roberto Carlos Va a empezar a leer ¿Verdad? Un cuento Entonces Aquí dice Por semanas ¿Verdad? La primera semana La segunda semana La tercera semana Y la cuarta semana ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Este mes de De mayo Si Roberto Carlos Por ejemplo Va a leer un cuento ¿Verdad? En un minuto Va a leer Noventa y nueve Palabras ¿Verdad? Por minutos Noventa y nueve Si Naidelin Amaleni Va a leer Cien palabras Por Minuto Minuto Y así Sucesivamente Entonces Esta herramienta Es muy importante Aquí es El lectómetro También para el desarrollo De estas herramientas El cuento La leyenda También Aquí tengo Una herramienta Una herramienta Que es muy importante Que son los momentos De la lectura Aquí me dice Todo Aquí es lo que voy a hacer Con los niños Y niñas Pero Pero esta herramienta Está compuesta Por dos Herramientas Al mismo tiempo Aquí tengo también El deletreo Los niños De sexto grado Pueden también Deletrear Palabras Pueden Deletrear Frases Pueden Deletrear Oraciones Bueno Muy bien Ahora Aquí tengo Otra herramienta Que es muy importante También De trabajar Con los niños Que es El dado Entonces En la lectura Los niños Pueden buscar Por ejemplo Los artículos Los sustantivos Los verbos Las conjunciones Los pronombres Y otros Entonces Este material Es muy importante Digamos Para la comprensión De la lectoescritura Y luego También Aquí tengo Otro material Que es La dama china Bueno Aunque De hecho Esta herramienta Educativa Bueno Esta es para el desarrollo Del pensamiento Es lógico Pero En este momento Vamos a aplicar Para el desarrollo De la lectoescritura Al encontrar Por ejemplo Los verbos Los sustantivos Aquí Se puede Hacer Una competencia Por ejemplo Los sustantivos Contra Los verbos Los verbos Los niños Van a empezar A jugar Aprendiendo Es decir Con la comprensión De la Lectoescritura Entonces Aquí pues Aquí tengo Unas palabras Sustantivos ¿Verdad? Y luego También Aquí tengo Doce verbos Doce sustantivos Donde los niños Donde los niños Pueden Realizar Una competencia De sustantivos Contra Verbos Muy bien Ahora También Aquí tengo Otro tipo De herramientas Que son Las tarjetas También son Muy importantes De trabajar Con los niños Niños Y niñas Entonces Después De esta presentación De las herramientas Educativas Para la comprensión De la lectoescritura Mucha atención Niños Y niñas En este momento Voy a realizar Una clase Demostrativa Voy a trabajar Con los niños Y niñas De sexto grado Primaria De la escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Duraznal Cometancillos San Marcos Mucha atención Padres de familia Autoridades Educativas Yo Como un docente Voy a trabajar Con los niños Hola chicas Chicos Bienvenidos En esta clase Presencial Hoy vamos a empezar A trabajar Vamos a trabajar Cinco minutos Una lectura Muy bien Vamos a llamar Bueno Los niños Ya están presentes Ya está presente El niño Roberto Carlos Muy bien Aplausos Aplausos A la niña Naidelyn Amaleni Ya está presente También Franco Erasmo Aplausos Jaime Galindo Robelce Lionel Milza Mariolita Astrid Heidi Kenneth Rolando Elvira Franklin Estuardo Delmin Adriana Jason Amadeo Dennis Romero Yesenia Magdalí Heidi Azucena Julio Lías Jairo Amilcar Ulises Filadelfo Los niños Ya están presentes Todos Hoy vamos a Trabajar Con una lectura Vamos a llamar Al niño Roberto Carlos Muy bien El niño Ya está presente Va a Buscar Una Una lectura Aquí tenemos Una leyenda Una narración Una canción El niño Ya está presente Ya está Buscando Una lectura Dice el niño Vamos a trabajar Con esta Lectura Una historia Entonces el niño Va a colocar Una lectura Aquí hay una lectura El niño Roberto Carlos Está colocando Una lectura Muy bien Roberto Carlos Ya escogió Una lectura Sobre una historia Roberto Carlos Él va a Gerar Esta ruleta De qué forma Vamos a leer De qué forma Vamos a trabajar Con la lectura Entonces Roberto Carlos Va a Gerar Muy bien Aquí dice Episodios Pero también Viene La niña Naidelyn Me gusta Gerar Esta ruleta Como me gusta También Muy bien Viene Naidelyn Naidelyn Amalendi Gire también La ruleta Aquí dice Una lectura Guiada En parejas Pero no Dice El niño Franco No También Me gusta También Quiero también Gerar La ruleta Empieza Entonces El niño Gerar Otra vez Con la lectura Guiada Pero El niño Jaime Galindo No está de acuerdo También me toca De girar Muy bien Los niños Están participando En este momento Están participando Una lectura silenciosa Dice Comparadas Muy bien Vamos con la lectura Comparadas Empieza entonces Roberto Carlos A leer ¿Por qué En el municipio De Comitancillo Del departamento De San Marcos Muchos animales Están en peligro De extinción Otros ya se Desaparecieron Como el cuervo Que es Un ave Muy preciosa Negrita Igual Que el Zopiloto Momento Entonces Roberto Carlos Estamos trabajando Con una lectura Comparadas Momento Entonces Vamos a analizar Esta párpura De una vez Dice ¿Por qué En el municipio De Comitancillo Del departamento De San Marcos Muchos animales Están en peligro De extinción Vamos a preguntar A Naideli Que entendió Por este parro Bueno Dice Naideli De que Hay un ave Que está En extinción Que se llama El cuervo Bueno Ahora vamos Con Franco Erasmo Con otro parro Va a leer Lo que es El siguiente parro Según nuestros Abuelos Y abuelas En este bello Municipio Existía un Ave que se llamaba Cuervo Que era de color Negro Estas aves Que tanto había En este lugar Tierra del comal Y del membrillo A través del tiempo Poco a poco Se desaparecieron Aproximadamente En el año 50 Del siglo 20 Bueno Vamos Vamos a analizar Que dice Este parro Según nuestros Abuelos De que En este Municipio Había Un ave Que se llama El cuervo El cuervo Es igual Que el zopilote Es igual Que tanto Existía Antes En el año 50 Pero Se desaparecieron Según Este parro Vamos a llamar Al otro Otro niño Robelze Lionel Muy bien Va Pasa el niño Robelze A leer El otro parro Más bien Dichas aves Todavía existían En la parte Norte Del continente De América Especialmente En el país De Canadá Según cuentan Los inmigrantes Guatamaltecos En este país Por lo que El cuervo Se levantaba De mil Bueno Vamos a Vamos a Interpretar Este parro Este animal Todavía existe En la parte Norte De América Es decir En el país De Canadá Vamos con el último Parro Vamos a llamar A Astrid Heide Muy bien Astrid va a leer Este parro La extinción De esta ave Se debe A la tala De árboles Y de la Desbración De grandes Montañas Se fueron A otro Rumbo En busca De otro Habitado Bueno Aquí vamos a Hablar Sobre la extinción De esta ave De que Se debe A la tala De árboles Es decir De que Actualmente No hay árboles No hay árboles Es por eso De que Muchos animales Están en peligro De extinción No solamente Esta ave También Si también Los conejos Ya están En peligro De extinción Coyotes También Bien Los chocoyos Casi Ya no Existen No sé Yo creo que se fueron En la otra parte De este planeta Tierra Bueno Entonces Ahora bien Vamos a solicitar La colaboración De la niña Elvira Para Lanzar Este dado Muy bien Viene La niña Elvira Lanza Este dado Entonces Verbos Muy bien Entonces A partir de este momento Niños y niñas Ustedes van a encontrar Todos los verbos Aquí En esta historia Todos los verbos Vamos Aquí vamos a encontrar Porque Todos los verbos Por ejemplo Porque en un sitio De conocidos Muchos animales Están en peligro De extinción Extinguir Entonces Vamos a mencionar La palabra Extinguir Como un verbo Muy bien Los niños Ya empezaron A buscar Los verbos Vamos a lanzar Otra vez Sustantivos Muy bien Vamos a trabajar Ahora Con los sustantivos Ya vamos Buscando Lo que es Responsabilidad Sopilote América Ave Animales Abuelos Milpas Vida Ambiente Canadá Cuervo Todas las palabras Son sustantivos Bueno Como última actividad Todos los niños Van a pasar A jugar Por grupos ¿Verdad? Se va a realizar Una competencia Entre sustantivos Y verbos Bueno Esta dama Entonces Lo que trata Es de comer ¿Verdad? De comer Cada pieza Comer Comer Entonces El niño Roberto Entonces Mueve Entonces La primera pieza Y luego La niña Naideline Amaleni También Mueve Bueno ¿Quién fue El ganador? Naideline Amaleni Es la niña Bonita Bueno Como Como punto final Entonces Es importante Seguir en casa Desarrollando La lectura Porque es muy Importante En nuestra vida Agradezco Entonces A los niños Y niñas De la escuela Oficial Rural Mixta De la aldea Hidroaznal Comunicación San Marcos Así también A las autoridades Educativas Del departamento Como también A las autoridades De la USAC EFEM Y especialmente A las autoridades Del PADEP Como al licenciado Nixon Soto Coordinador Departamental De San Marcos Así también A la licenciada Imel Coordinadora Del PADEP Con sede En este municipio Comitancio San Marcos Al licenciado Elmer Giovanni Feliciano Cardona Por sus sabios Consejos En este proceso Del seminario Uno Mi agradecimiento A usted LIC Por su apoyo Incondicional Quédate en casa Juntos con la ayuda De Dios Saldremos Adelante Muchas gracias Y con permiso Música 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 Gracias por ver el video.